hola hola qué tal mis queridísimos amigos el día de hoy vamos a hablar de un gran clásico de la televisión mexicana y les estoy hablando nada más y nada menos de bodas de odio una telenovela mexicana de época ambientada en el porfiriato producida por ernesto alonso para televisa en 1983 siendo una historia original de caridad bravo adams y siendo adaptada por primera vez para la televisión por maría zaratini así es que como la ven amigos esta es la original bodas de odio en la original fue protagonizada por christian bach miguel palmer y frank moro teniendo a rosario galvez maría montaño antonio medellín y rafael sánchez navarro como los villanos de la historia contando además con las actuaciones de actrices y actores como magda guzmán yolanda mérida antonio medellín julieta gurrola ofelia cano silvia manríquez fíjense nada más grandes grandes actores amigos adriana robé roel edgardo gascón muchos actores amigos que hasta el día de hoy pues muchos siguen en el medio artístico esta historia amigos habla de magdalena mendoza una joven que está enamorada de josé luis álvarez un humilde soldado pero es forzada por paula su madre a casarse con alejandro almonte un hombre acaudalado para salvar la ruina de la familia conformada por su padre el general iván mendoza y su hermano dimitrio alejandro por su parte es el hijo ilegítimo de un hombre rico el cual lo reconoció poco antes de morir y llega a puebla para ver la fábrica de textiles que le heredó cuando paula se entera el noviazgo de su hija con josé luis con la ayuda dimitrio y por intervención del gobernador que es amigo del general mendoza mandan al soldado a prisión magdalena se casa con alejandro pero josé luis escapa de la cárcel y se dirige a la mansión de la familia mendoza después de la boda le pide a magdalena oír con él pero alejandro se entera y se lleva magdalena a su rancho donde viven rosario quien es la verdadera madre de alejandro pero él no lo sabe maría la hija del capataz que ama alejandro y sus amigos cipriano y víctor alejandro tiene las ideas liberales y el movimiento apoya a los rebeldes contra el régimen de porfirio días josé luis comienza a trabajar como capataz en el rancho se casa con angélica que tiene una enfermedad incurable pero en su corazón siempre amado a magdalena pero ella ama alejandro ahora cuando alejandro se entere la verdad sobre el nuevo capataz magdalena está embarazada pero alejandro no cree que su que sea su hijo y la abandona al final durante la revolución alejandro es capturado por las tropas gubernamentales pero josé luis le salva costa de sacrificarse por el amor a magdalena fíjense nada más amigos una historia muy importante y que logró tal relevancia que después se han hecho otras versiones muy exitosas la telenovela amigo estaba ambientada en el año 1910 constando de 150 episodios de media hora que se difundían por el canal de las estrellas de lunes a viernes de siete y media a ocho de la noche y a partir del 26 de noviembre la movieron de diciembre perdón de ese año del 83 la movieron al horario de 9 a 10 de la noche la historia amigos comenzó un 16 de noviembre de 1983 y finalizó un 22 de mayo de 1984 la historia había ocupado el horario que ocuparon en busca del paraíso y cuando los hijos se van y cuando terminó bodas de odio comenzó la pasión de isabela la historia amigos fue nominada a siete premios tv y novelas de los cuales ganó mejor telenovela ernesto alonso mejor actriz protagónica christian bach mejor revelación femenina julieta julieta de gurrola versiones de esta historia amigos pues yo creo que una de las más importantes y que aparte pues rebasó en éxito a bodas de odio es la multipremiada amor real que fue producida por carla estrada para televisa en el 2003 y protagonizada por adela noriega fernando colunga y mauricio islas y en la cual carla álvarez mantuvo la esencia original haciendo ella también de amor real una telenovela de época no así sucedió con lo que la vida me robó que fue hecha por televisa en el 2013 protagonizada por angelique boyer sebastián rulli y luis roberto guzmán pero que esta telenovela es el guión se adaptó a época contemporánea pues esta es bodas de odio amigos coméntenos cuál ha sido su versión favorita si bodas de odio amor real o lo que la vida me robó y por supuesto amigos dejen su like y suscríbanse nos vemos en la próxima